¿Qué me dices si no tienes sentencia? Contra mi tu no tienes estresa Esto es con puntos en donde se desviesa No lo que se llevan los puntos en la cabeza Muy bonito, ponte a rapear ¿En qué momento tu me vas a contestar? No me van a ganar Si tu eres un intento de mi hack Y tu un intento de Yankee One De Yankee One, eso dice aquí este chatarro Lo siento vas a ver como solo vengo y te amarro En la noche de que estoy dice este carro Lo siento pero robando lo que vendes en carros Carros, carro con carro Gustas a la firme y esta mierda fue feo tu cacharro A la firme tú eres un mongol Feo tu cacharro, oye cara le charol Que la que habla este vagabundo Se nota que ahorita los manos son palimbrabundo Yo le gano en un segundo Somos el yin yang de esta befiando siempre a todo el mundo Son el yin yang, el blanco y el negro donde está Ponle más flash que no lo puede observar Puta madre acaba de desaparecer acá El negro donde está, eso dice este payaso Agáchate y vas a ver como tú sientes el brazo Lo siento, esta noche es un retazo Te dejo y te meto un galletazo Tú le metes un galletazo Pero yo le meto perucho pero le vengo a paso Porque yo no le meto una galleta Porque la galleta cuesta mierda Mano río batería La galleta cuesta La batalla no tiene contenido Porque tú mueres y ya estás advertido Quítale la piel, oye mal parido Y dentro de ello verá todo lo desconocido Que desquicio Sabes que eres negro y eres inicio Un negro queriendo meterme mano Eres choro y el negro alimenta sus prejuicios Sus prejuicios, sus prejuicios Soy el calamardo A eso te es patricio, lo siento Verás como te desquicio Tranquilamente te digo de que mato en el vicio El luchillante es duro ¡Bien! 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 ¡Bien!